Con cartitas y palabras se enamora una mujer Ya cuando se den pérdidas nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar Que pensaría esa criatura que yo le habría de rogar Que pensaría esa criatura que yo le habría de rogar Mejor citas he tenido y les he pagado mal Mejor citas he tenido y les he pagado mal Contimas a esa criatura que hoy empieza a enamorar Música Ya cuando se den pérdidas nos echan a aborrecer Música 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 Música